Hola, soy el Obispo Hicks. Esta semana la Fiscalía General de Illinois ha publicado un informe final sobre los abusos sexuales del clero a menores en las seis diócesis católicas del Estado. El informe se basa en cuatro años y medio de investigación en todo Illinois. Puedo asegurarles que la diócesis de Joliet cooperó y fue comunicativa con todos sus registros y decisiones durante todo el proceso. Muchos de ustedes probablemente habrán pensado, suponía que esto se había acabado. Pero este es un pecado de nuestra iglesia. Es un pecado de tal magnitud que jamás podrá olvidarse. El informe nos reta a seguir comprometidos en nuestros esfuerzos por garantizar que no vuelva a ocurrir. Me gustaría compartir con ustedes más ampliamente tres cosas que hacemos aquí en la diócesis de Joliet. Nuestros esfuerzos por proteger a los menores. El proceso que utilizamos para tramitar las denuncias de abusos sexuales. Y nuestro compromiso con la atención y el acompañamiento de las víctimas sobrevivientes. Para obtener esta información más completo, les invito a hacer un clic en el avance para ver mi video más largo y llegar también a mi declaración oficial. Como pueblo de Dios, comprometámonos plenamente a hacer todo lo posible para mantener al salvo a nuestros hijos. Y, con humildad y sinceridad, ofrezco mis oraciones de remordimiento, vigilancia y sanación por las víctimas sobrevivientes de abusos sexuales y sus familias. Sigamos todos rezando por la sanación y la esperanza mientras yo pido que Dios los bendiga. Hoy y siempre.